Otra vez el engaño de Burgos, tío Lo de las titánicas no me ha gustado mucho, por cierto, tío Me parece extremadamente... Siempre que juego a ese momento me parece extremadamente difícil de pilotar Y muy poca recompensa, tío O sea, no es como que cojas ese aumento Y gracias a coger ese aumento de repente Tu vida sea maravillosa y empiezas a estar de puta madre Es súper complicado y encima No es recompensa una mierda, tío Están atando a los Pogos, muy fuerte, tío ¡Titans, otra vez! ¡Oh, mierda, aquí vamos, otra vez! ¿Y qué haces, tío? Cuando me vaya, quiere me más ¡Viva, no, donde no está la llena! ¡Viva, no, donde 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 está la llena! Gracias por ver el video. 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 Nos ha puesto los zapatos... El nuevo mundo falta... ¿Qué aumentos de zen? Cuando mueren los Breezers explotan... ¿Con qué se pueden combinar esos Breezers? No lo sé... No lo sé... No lo sé... No tengo ni idea de con qué se juega Breezers, cómo se combina... Sé que han buffado mucho Breezers este parche y que en general tiene que haber una forma óptima de jugarlo... Lo he pensado un poquito, chavales... Normalmente en tus Breezers... Depende de cuál es el hit es, por supuesto... Si tienes uno de ellos chosen, lo gente te carga uno de los de coste bajo, ¿no? Normalmente Gens, supongo... Esto suena con buen nivel 8, ¿no? Esto tiene buena pinta, ¿no? Los tiratos... O mundo salta... Con el paso equivocado... ¿No será? Sí, también se podría, claro... Saltaría más... ¿En qué se va a hacer el daño de la explosión? La vida de los Breezers, ¿no? 40% de su vida máxima... Así cuantos más Breezers tengan, mejor... Si quiero intentar ganar la ronda, tengo que hacer esto, ¿no? Ah, de hecho, un Mosher aquí, ¿no? Hostia, esto es impresionante, la verdad, ¿eh? Se me hace raro no llevar hardsteal aquí, pero quizás la play, tío... Es que tengo una mesa muy superior haciendo esto, tío... ¿Qué te parece el parche? A mí me está gustando mucho... Está tanto guapo, tío... Todo hay que decirlo, chavales... Hola, Stefano... ¡Me lanzo yo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Por verdad también entra? Siempre puede entrar, Poppy, sí... Me imagino que nunca hay problema que entre Poppy... ¿Qué os parece esto de que estemos haciendo winstreak sin Chosen, tío? Aquí es cuando por bocazos me van a romper la winstreak, ¿no? Y las bolas también... ¿Puris es MacArthur? ¿Te vale? Claro, sí... ¿Por qué no? ¿Qué quieres Chosen, sinceramente? Ni que fuera la mecánica del set o algo... Ni que fuera la puta mecánica del set o algo... ¿Es mejor jugar en función de los itens que te salen o los campeones, soy nuevo? Normalmente lo idóneo es una mezcla de ambas, pero... Y es bastante difícil llegar a punto de reconocer eso, así que poco a poco, bro, tío... Y no te frustres que el TP es complicado de narices... Coge un par de combos sencillas como, por ejemplo, KDA... Spameala hasta que te acostumbres, tío... Y luego ya... Te iría siendo más fácil eso, ¿sabes? ¡Pum! ¡Qué guapa la explosión, tío! 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 Esta la iremos pillando... O sea, es un level up que me da country y encima es una buena ficha... No veo por qué no, sinceramente... Me cuesta mucho dinero, pero es que... Ese es mi objetivo, ¿no? Intentar estar fuerte de momento Que hay mucho mejor que esto Tampoco tantas cosas, ¿no? Gragas, quizás ¿Qué es esto? Hostia Hola ¿El daño de la explosión es? No lo pone Mágico A ver, mi mesa ahora mismo Es completamente ridícula, tío Mi mesa ahora mismo Es completamente Rodonquilus, tío No creo que haga falta Ni hacer la cárgola, ¿no? Es el de Rodonquilus Es el de Rodonquilus Es el de Rodonquilus Pues eso sí, Oxito Muchas gracias, Stefano Por cierto, por los ocho meses Lo mejor es eso Empezar a acostumbrarte a jugar A ese tipo de compo Dinero no quiero Uh, eso puede ser buenísimo, eh Bulk time Bulk time valería muchísimo si saliera Total en search Oh my god, tío Vaya putísima gileada el averno, tío Joder Ahora todos mis campeones son Chosen Y encima ganan vida Bésame en la boca Ahora Que nadie nos Bueno, esto deberíamos poder irnos al ocho, ¿no? Pede fuego prendido Prendido Si todos son Chosen Como es que no aparecen los trades Fíjate Headliner effect No es que te sumen más uno de cada sinergia Sino que Todos tienen el efecto de Headliner, bro Siempre suele haber esa duda con este momento Pero vaya Todos tienen el beneficio de esa Headliner No te cuentan infinita sinergia extra Eso estaría mucho más roto, la verdad No lo sé, la verdad Quizá ni siquiera Mete 5 pentakills Si tiene 10 pentakills Un poco roto Ah, dice que todos individualmente sumas en el mismo trade Eso es seguro, sí Pensé que decías que algunos de diferentes trades Sí, 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 vale Eso es seguro, sí Eso es seguro que está súper broken, sí Pero vaya Es sencillamente que tienen el texto este de Headliner ¿Ves el Headliner en efecto ahí? Qué buenas las explosiones de Blizzard Noche, vale Qué útil mi primer momento, ¿no? No parece como súper gory mi primer momento, tío ¿Tienes playlist? Ahora mismo estoy escuchando mis top canciones de Dombie23 Casi nunca pongo playlist sin ti Cómo explotan, ¿eh? Controla ¿Será cuando tenga el sector de hoy, Chosen? No será, lo será Hola, Paco Qué poco sarcástico eres, ¿no? Qué poco, sí Gracias a eso tengo tan que en Shell 2 True, true, true ¿Este puede ser mejor? No, no creo Quiero poner esto aquí porque luego lo quiero en campeones que sí que me interesen Por eso es que no jacks y doble, como que recuerdo It is a real It is in my mind ¿En arte antes de lobo? Pero no interesa mucho, ¿no? Quiero jugar a la partida de Breezers, tío ¿Para en serio? ¿Quién coño es Olaf, tío? La verdad es que le han bufado el Headline Effect, ¿no? Se nota un poco, la verdad El Fast 9 ya no está roto a pena, la verdad, Santi Porque como han nerfed a los Chosen De hecho, estaban tanto en la puta mierda, seguramente Aquí están mis campeones de rango, si los quisieran Mis carry El daño es mágico El daño es mágico, sí El Headliner Effect sin ser Headliner no se lo nota Cabrón, que tengo talent search, cabrón Chuancho, tío Hay 150 de vida, tío Chuancho pabila, tío Chuancho, tío Chuancho, tío Chuancho, tío Chuancho, tío Día de Windstreak por cierto Poquita broma los días de Windstreak La explosión a one shot a los carries, ahí sí que ha sido impresionante Día de Windstreak por cierto Oh, I've got this Me acaban de dar LOL Quiero un carry de AP No en esta compo Así que voy a hacer Urgot carry AP de momento Para luego transferirlo A un otro campeón útil Si hace previsión a un counter driver Con ese aumento explota Donde muere en la back Es una muy buena pregunta A la cual no tengo ni pute Cómo responder Carthus por Kylen Eso podría, claro, sí Los Dazzler o Carthus por Kylen Aquí ya se acaba la win streak Pero es que debería acabarse También te digo A no ser que las explosiones De Breezer estén tan rotas Que ganemos esto ¿Esta primero? No, no está mal ¿Riven no sirve? No, para nada, no ¿Para qué? ¿Para qué? Martyr jugando Breezer Siempre tiene que ser bueno La verdad Hostia, ¿y esto? Damage no Porque hay mucho melee Voy a coger Lesser Champion Oh Chosen Breezer Boy Realmente ni siquiera Es tan bueno Pero oye No, no lo vamos a ver dentro de nada No, no lo vamos a ver dentro de nada Sonaba mucho más guapo De lo que era realmente Y ya no No, es simplemente Que no tengo True Damage Así que tampoco Creo que sea súper Especialmente importante Porque prefiero Chosen Lux Prefiero Chosen Set Y prefiero también Chosen No muy bueno Para no lo sé Lo es Pero es que prefiero que Ah, pero espérate un segundo Es que no lo sé La verdad, tío La verdad que es muy bueno Para tener 6, tío Eso no lo sé, tío ¿Turo Damage sigue roto? Sí El 90% de vida Con ese aumento Es tocho, sí Quizás sí, tío Quizás sí ¿Entonces quién coño lleva Estos ítems, tío? Set Set lleva Titans No Ya, todos tienen El efecto de Headliner Eso es verdad que Lo hace menos trágico Garantizar el Chosen Bruiser Es que quizás sí que es positivo, tío ¿Explosión? Bueno, no ha matado La ficha extra, está bien La carne es bien Se puede, se puede Es muy bueno Es muy bueno, de hecho Yo diría que los índices Tienen que ir en Luxie en Set, sinceramente La explosión es AP, sí D-Clock Quiero aquí No quiero el Nada, quiero el ítem de carry Busco a Thack Busco a Thack, sí Para los IDM, ¿no? Está bien impresionante Vale, solo faltan dos sets Un set Voy a seguir releando Más que nada Porque necesito Ya no tiene sentido Vamos a ver Warbox para ti Seguramente son estos tres juntos ¿No? Pues haber hitiado este set tres Tiene que ser maravilloso Desde luego Solo me faltan los carries O sea, de momento Ya he jugado a Penta Quien no lo vea Pues no, la verdad Que no Me parece una idea horrible De hecho Me parece una idea pésima Sinceramente No te voy a engañar Tú Te podría decir Por quien fuera ¿No? A ver Necesito que mi look Sea dos estrellas No una estrella Por supuesto Disco no puede ser mejor ¿No? Se lleva solo 150 ayuda extra No es especialmente Impresionante De luego Spark Ojalá Espero que no La verdad Espero Espero por mi propio bien Quien no, la verdad El set da loco Eso De luego Ahora 50 vida extra La verdad que Disco Es una cura porcentual O sea que eso es interesante Pero no creo que sea mejor Generalmente que Mosher ¿No? No 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 Pentagill y Disco Con Blitz y Morden Se puede Se puede Se puede ¿De hacer con Luxcarry y EDM? Imagino que sí ¿No? Ah coño Claro Jax es súper importante Tío Hay que buscar a Jax Tío Y salílo hoy Vende el Chosen No hombre No que necesito el hueco Jax necesito también Espérate un segundo Que siempre me lo salto Si acaso Pero le da hasta Lux 2 Imagino Porque la Nikon Necesito para Lux 3 ¿No? Pues no Necesito para Lux 2 No sé quién explota antes Si Zed o Gragas Pero Gragas no ¿Quién coño es Zed hermano? A que no explota ninguno Los dos ¿Quién coño es Zed bro? What the fuck Holy shit Gimper de FM Que me gusta el Dattler Me gusta mucho el Dattler La verdad Y Gim me parece Un pedazo de mierda La verdad Eso también Aparte Gim sin Itens No va a hacer nada De nada La verdad Y la OE Se va por O sea Entra y la OE Por Kencho Eso sí La OE No es tan espectacular La verdad No es tan espectacular Sirve con 6 Bruiser Dichos en el parecer A ver La explosión ha sido buena Lo que pasa es que nunca explota Nadie es relevante No sé No quiero blitz Si dejo solo a Zed Blanc solo en un extremo a Zed Y solo en otro extremo a Gragas Puede ser Sin Lux 3 Topeamos esto bien Yo creo que ya hemos topeado De hecho yo diría Que hemos topeado ya 100% La verdad No la verdad Que Chusso está aguantando Pero yo diría Que hemos topeado 100% Sí Oye Que se Gragas Porque otro Gragas extra ¿No? Es verdad Que el item da puto asco Pero bueno Whatever Ahora tiene que tener sentido Relear Porque tenemos muchas parejas ¿No? No quiero verte Nice Mi Gragas tiene 5.700 de vida Y mi Zed tiene 8.400 de vida Tío 8.400 No sé si el level 9 es más poderoso Que Lux Sinceramente Al 3 Me sigo Me sigo Y entonces Es que La explosión Es que nunca es en nadie relevante Porque siempre es en la puto ¡Ojo! ¿Cómo se ha muerto cereal? Ha entrado a la explosión Ha entrado a la explosión Que bueno Ha entrado a la explosión Y por eso se ha muerto Mi Lux Mi Lux pega críticos Porque tiene el headliner Todos los campeones Tienen sus headliners El backer No tengo ni idea De si esto funcionará La verdad Pero bueno Estamos aquí para aprender ¿No? ¿Y si es este solo? ¿Tío? Para que se muera ¿Qué muera Zack? No, Zack justamente De los que es valioso Porque copia la ulti deluxe ¿No? Esto no resulta bastante valioso Vale, ya se ha muerto Karzun Tío, lo que pasa es que Por mucho que pongan Algaragas en frontline Es que no se muere, tío Es que el pibe no se muere, tío Si es que lleva tanqueando Toda la fight Es que no se muere, tío Si es que son los dos últimos, tío Son literalmente Las dos últimas unidades vivas, tío O sea, que eso se supone, tío El Zack ha hecho 4.600 daños Con la explosión, sí ¿Quitarás ahí Bruiser para que se mueran? No, hombre, no Esa nada, tío Que no se mueran, tío Si no se mueren Significa que estamos ganando So, al cucho No es doble guante, ¿no? Es esta mierda, ¿no? Ah, pues sí que puede ser doble guante Quizás sí que doble guante Tf Nice Y donde me interesa más No todavía tiene el set Set tiene 8.669 vida A veces Ojo, el Gragas esta vez Sí que va a explotar rico, ¿eh? Pum Pues no, no he hecho una mierda La verdad que no he hecho una mierda Hola, Estión Piagados Y nunca lo decimos ¿Ha explotado siquiera? Sí, sí que ha explotado Lo que pasa es que no ha dado la sensación Oh, qué bueno Aquí tenemos aquí Estoy tan lejos Con el alma Que estoy considerando Mundir sin ninguna Vida tan drama La conclusión es que los Breezers están bien Pero el momento es caca, ¿no? Sí, básicamente Básicamente, sí La explosión es el 2 big to fail este Que los campeones Los Breezers exploten Y hacen 40% de su vida máxima Con la explosión Ah, tenía que haber rolao por el lado Y ahí, ¿no? Venga, Gragas, hazlo Hazlo ¡Pum! Tío, que no Que no mata ni mierda esto, tío ¡Oh! ¿Le ha aplicado el morelón? Dime que le ha aplicado el morelón Bueno, se muere, ¿no? Ah, sí que se muere, sí Pero ya en overtime No se puede hacer todo el set Tío, pues estamos redientes Close de ganarle, tío O sea ¿Fue top damage? No, no ha sido top damage antes Bueno, o sea, sí Pero porque tengo 3 campeones útiles Cabrón, ¿cómo no va a ser top damage, tío? O sea, ¿qué milito tiene ese top damage En mi compo si literalmente Tengo 3 fichas, tío? Ha sido top damage, dice el pibe Y se queda tan a gusto, ¿saben? Uno, dos, tres Muñecos útiles Ha sido top damage, tío Nada, rotísimo, tío Rotísimo Ahora sí que son buenos los índices del TF, tío La putada es el 1 de rango, supongo Tienen 2 de rango en la explosión Cuando pasa 15 segundos Pero es que cuando pasa 15 segundos Ya se acaba la fiesta, ¿no? Pero quieres morirte Puto Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora ganamos o perdemos? ¿Aquí no se pone en disco? Puede, no creo que importe Lo más mínimo la verdad ¡Pum! El Carthus intentando matar a Seth, tío ¿No debería estar El lateral del Thack Para que esté más veces Luke? Sí, también puedes, claro Redención en 6 Bruisers El Jesucristo El que explota antes Es el que hace las cosas Vamos a ver Y la voy Y la voy F Ese nunca ha tenido más value Literal, ¿eh? Ay, la voy No puto existe, tío Solo hay 3 compradas Además, ¿no? No, no creo que busque Segaría 2 por Lux Me gusta que aplique La Daz de Lenaria Aunque luego se muera, tío Creo que solo Ziggs 2 sería mejor Y ni siquiera estoy seguro La verdad Porque Ziggs es una castaña Chuso tiene pinta De que gana el Lobby, ¿no? Aumento de economía Hardsteel de inicio Que he hecho precha Vamos a ver Que gana el clon Pues perder aquí Es una putada Porque ahora yo No heroleo el clon, tío Que no quiere salir, tío Si él se enfrenta Con mi clon Es top 3 Y es muy probable Por desgracia Es muy probable Por desgracia ¿No vale la pena Atrapar a Jax? Sí, claro También se puede Pero no creo que sea El factor diferencial Efectivamente Se enfrenta a mi clon Oh, well Ah, classic TFT ending, tío Sufrir y llorar tantísimo Remar tantísimo Para morir en la varilla, tío Classic, tío ¿Sabes de ti si gana? Nah, ni de coña Aquí acaba nuestra aventura, chavales Happens Oh Low roll de clones Classic Si algo puede salir mal en TFT Saldrá mal ¿Crees que Lux 3 Sea de Wind Condition? Y la OI 1 también También era Wind Condition Y tampoco nos ha salido Así que Y hitear el clon cuando tocaba Y ganar la batalla del clon Sí, sí Había muchas cosas Que hubieran mejorado La situación Desde luego Y la Bозak butch Música ¿Qué pasa?